La Iguana.tv. Diez años de verdad. Saludo a todos de nuevo con ustedes en este espacio que nos ofrece La Iguana.tv. Para hoy estaré tratando el tema del Internado Judicial de Monagas, conocido como Cárcel de la Pica. ¿Existen pranes allí en esa cárcel? ¿Volvieron los pranes a las cárceles de Venezuela como existían antes con toda su estructura logística? En la medida de lo posible estaremos respondiendo estas interrogantes durante el espacio de hoy. Pero antes de comenzar con ese tema que les anuncié, quiero hacer un breve comentario sobre el último programa que se difundió el domingo pasado y que estuvo mayormente relacionado con un ataque perpetrado contra sedes policiales, me refiero al CICPC Las Tejerías y a un punto móvil de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en la Cota 905, acá en el municipio libertador de Caracas. El programa tuvo muy buena receptividad, según lo que vimos allí en los comentarios y en los numeritos, como se dice. En ese programa yo describí parte de lo que aconteció la madrugada del 29 de mayo pasado, tanto en las tejerías como en Caracas y dije que se trató de un ataque coordinado, de un ataque ejecutado de manera simultánea, tanto en el CICPC Las Tejerías como en el punto móvil de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en la Cota 905. También dijimos que en el CICPC Las Tejerías el ataque fue perpetrado por aproximadamente 10 sujetos que se colocaron en la garita donde fue abatido, donde cayó abatido Carlos Rebete alias El Coqui el pasado 8 de febrero en el marco de la operación Gran Cacique Huaycaipuro 2. Estos sujetos tomaron, retomaron ese espacio y desde allí ejecutaron un tiroteo contra la sede del CICPC Las Tejerías. Y simultáneamente otro grupo de sujetos atacó con una granada, allí vimos las características, y con armas largas, un punto móvil de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en un sector de la Cota 905. Hice un comentario o una especie de conclusión cuando relaté esos hechos. Según las investigaciones, hay la intención de los seguidores del Coqui y de los seguidores de Carlos Enrique Gómez Rodríguez alias El Conejo de retomar los espacios que antes ostentaban para sus hechos delictivos. Y me refiero al municipio Santos Michelena que era la base de operaciones de Carlos Enrique Gómez Rodríguez alias El Conejo que quien anda huyendo, quien está enconchado y los espacios de la Cota 905. Yo decía como conclusión que estas dos organizaciones o los residuos de estas dos organizaciones, porque ellas están como heridas de muerte, algunos sujetos fueron, como se dice en el adgob policial, dados de baja o abatidos y otros fueron capturados por los organismos de seguridad. De modo que esas organizaciones delincuenciales están mermadas en su capacidad de ejecución de los actos delictivos. Pero, según las últimas informaciones, los restos de esas organizaciones quieren retomar los espacios donde ellos normalmente operaban, Cota 905 y municipios Santos Michelena. Y cuando hablé de la Cota 905 en concreto, dije que había aproximadamente 30 sujetos que eran socios de esa antigua estructura que operaba allí y cuya cara más visible era la de Carlos Rebete alias El Coqui. Siempre hemos dicho que esa banda fue fundada por Carlos Calderón alias El Bampi y sus caras más visibles o la cara más visible era Carlos Rebete alias El Coqui y Garbis Ochoa alias El Garbis. También mostramos una serie de fotografías de esas 30 personas que presuntamente son las que pertenecen o están asociadas a esa antigua estructura delincuencial que operó en la Cota 905 hasta el 5 o 6 de julio del año pasado. Mostramos una foto porque hay algunas investigaciones de los organismos de seguridad que han ubicado a esas personas con sus apodos como asociados, repito, a la antigua estructura que allí operaba. A raíz de esa publicación me han escrito y me han llamado una serie de personas para informarme que han detenido a algunas de esas personas que nosotros mostramos en las fotos. Las detenciones han sido practicadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana específicamente por la Dirección contra la Delincuencia Organizada cuya sede queda allí en la Cota 905 en un inmueble que perteneció a Garbis Ochoa alias El Garbis y que por cierto fue atacado con un artefacto explosivo el día, creo que el 13 de mayo. Me han llamado, me han escrito personas, a todos los que me han llamado y los que me han escrito comentándome sobre esas fotografías, sobre esas personas. Les he dicho que me escriban a mi correo y les he dejado mi correo allí para yo darles un espacio a la réplica. Están en todo su derecho. Cuando dije lo que dije respecto a esas 30 personas, aludí que esa información provenía de los organismos de seguridad, de investigaciones de inteligencia, en modo alguno yo estoy asegurando o afirmando que estas personas son tal o cual cosa. Yo me estoy remitiendo a las fuentes, en este caso fuentes policiales de inteligencia policial, que han realizado una investigación y que han concluido que estas organizaciones delincuenciales, tanto la banda del Coqui como la banda del Conejo, han querido retomar sus espacios y tienen sus personas en esos sitios, tanto en las tejerías como en la Cota 905. Para concluir este punto, una de las personas, por cierto, que me escribió, aboga por Yorber Medina. Esta es una de las fotos que aparece allí en el fajo de imágenes que nosotros presentamos. La imagen de Yorber Medina está colgada allí. Esta persona que me escribe, supongo que es algún familiar, me dice que Medina está detenido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana y refiere algo de su inocencia. Igualmente, le he dicho a esta persona que me escriba a mi correo su réplica para yo expresarla, para yo leerla, cumpliendo con un derecho que está establecido en las leyes. Dejo este punto hasta aquí porque esta es una situación que está en investigación por los organismos de seguridad. Ya se va a cumplir un año de la Operación Gran Cacique Huaycaipuro 1 que desalojó de la Cota 905 a la estructura delincuencial que estaba, digamos, jefaturada por alias El Coqui. Estaremos haciendo un trabajo especial sobre eso. Pero estos organismos de seguridad tienen los indicios de que esa antigua estructura desalojada desde hace un año quiere retomar esos espacios. Incluso voy a repetir una frase que hace poco me dijo un dirigente político que me llamó para comentarme sobre esas fotografías. Dentro de toda la conversación que tuvimos, voy a recoger esta frase que este dirigente político me dijo. Bueno, la Cota 905 nuevamente está bajo acecho. Bajo acecho, por supuesto, de este grupo delictivo que operó allí. Me quedo con esa frase porque, como les dije anteriormente, este es un tema que está en investigación tanto de los organismos de seguridad y yo le hago seguimiento a esas investigaciones para comentarlas con ustedes. Ahora voy a entrar en el punto principal que originalmente les había dicho relacionado con el internado judicial de Monagas ubicado en el sector La Pica, en la parroquia La Pica del municipio Maturín, el municipio capital del estado Monagas y por eso es que a ese establecimiento se le conoce como cárcel de La Pica. Ahora, ¿por qué yo traigo este tema a colación? Bueno, y los voy a poner en contexto. Hace una semana aproximadamente ocurrió en ese internado judicial una reyerta entre dos grupos rivales y allí, cuando hicimos la reseña a los periodistas de sucesos, indefectiblemente tuvimos que referirnos a dos líderes negativos, una expresión que utilizó en el año 2012 o que acuñó o que estrenó en el año 2012 el entonces ministro del interior Tarek El Aizami, porque para nosotros los periodistas de sucesos esos líderes negativos los llamábamos pranes. Y bueno, el ministro nos dio esa otra opción y cuando ocurrieron estos eventos en la cárcel de La Pica hace una semana nosotros volvimos a utilizar la expresión pranes porque allí se estaban enfrentando dos líderes negativos que controlan parte de ese establecimiento penitenciario. Y por eso era que yo les decía al comienzo del programa con esa pregunta si volvieron los pranes a las cárceles del país porque ya esa figura digamos se había parcialmente eliminado. Pero aquí yo les traigo una explicación y por eso es que vamos a entrar en contexto para develar lo que está pasando en el internado judicial de Monagas conocido como cárcel de La Pica. En el estado de Monagas existen dos cárceles nacionales de las 52 que están establecidas en el territorio y me refiero al internado judicial de Monagas conocido como La Pica cárcel de La Pica y al centro de formación hombre nuevo Nelson Mandela. Aquí les traigo las cifras de cuántos privados de libertad hay en cada uno de esos establecimientos. Por ejemplo en el centro de formación hombre nuevo Nelson Mandela hay aproximadamente 1120 privados de libertad y en el internado judicial de Monagas cárcel de La Pica allí se albergan 2601 reclusos. La cárcel de La Pica es una de las siete cárceles uno de los siete establecimientos penitenciarios que no cuenta con eso que la ministra Iris Varela denominó en su momento el nuevo régimen penitenciario. ¿Qué es el nuevo régimen penitenciario? El nuevo régimen penitenciario implantado por la ministra Varela en su gestión al frente del ministerio para el servicio penitenciario era la nueva modalidad en que se iban a regir las cárceles del país basado en el estudio la disciplina y el trabajo. Sobre esos tres pilares se derivaban una serie de normas internas que los reclusos debían cumplir orden cerrado levantarse a las seis de la mañana tener una rutina diaria de trabajo estudio momentos de esparcimiento de descanso etcétera etcétera toda una concepción del nuevo régimen penitenciario bueno la ministra Iris Varela fue aplicando ese nuevo régimen en los 52 establecimientos penitenciarios que existen en Venezuela y quedaron siete establecimientos que ya se los voy a definir que no aceptaron o fue complicado aplicar el nuevo régimen penitenciario y ella los colocó en una categoría de en transición penal en transición ¿cuáles son esos siete establecimientos penitenciarios que actualmente no cuentan o están en transición vamos a decirlo así hacia el nuevo régimen penitenciario aquí voy el centro penitenciario de Aragua ubicado en Tocorón el internado judicial de Carabobos situado en Tocuyito el internado judicial queda ya en Puenteallala Barcelona estado en Suátegui el internado judicial de Varinas en la ciudad de Varinas el internado judicial de Yaracuy en San Felipe y el centro penitenciario de la región oriental que queda en la población del dorado estado Bolívar en esas siete cárceles como no existe el nuevo régimen penitenciario aplicado en su momento por la ministra Iris Varela todavía quedan esos resabios de lo que el ministro Laisami denominó líderes negativos y de lo que los periodistas de sucesos llamamos pranes allí dominan esas mafias que controlan desde la botellita de agua que le venden al privado de libertad hasta la visita conyugal que él solicita pasando por la visita de sus familiares etcétera etcétera allí todo es vendido los combos de alimento las llamadas telefónicas y también hay un negocio con el tráfico el menudeo de la droga eso según las investigaciones y los propios informes del ministerio para el servicio penitenciario a los cuales hemos tenido acceso en la cárcel de la pica que es una de las siete que está no sé si la leí cuando estaba leyendo a las siete establecimientos que todavía no tenían el nuevo régimen pero les digo que la cárcel de la pica es uno de esos siete establecimientos que no tiene en aplicación el nuevo régimen penitenciario y el pasado 30 de mayo estalló una crisis entre los líderes negativos que allí conviven estoy hablando de la cárcel de la pica no del centro de formación hombre nuevo nelson mandela que queda al lado y que está digamos en la misma en el mismo espacio en la parroquia la pica del municipio maturín del estado monaga allí se enfrentaron en la cárcel de la pica alias jefferson y pedro manuel gonzález mata alias pedro rapidito este último que les acabo de mencionar alias pedro rapidito es el líder negativo más conocido en el estado monagas y yo les decía al principio o no sé si se los decía en forma de pregunta retórica cuál es la influencia que tiene alias pedro rapidito en la delincuencia de toda la entidad monaguense aquí lo vamos a ver y aquí hay algunos datos entre oficiales y extraoficiales que explican ese fenómeno similar al que ocurre en Aragua donde está el centro penitenciario de Aragua ubicado en la población de Tocorón y donde el líder negativo Héctor Guerrero Flores alias niño guerrero tiene una influencia en todo el quehacer delictivo de la entidad aragüeña una cosa similar ocurre en el estado monagas con alias pedro rapidito al parecer tanto alias jefferson como pedro rapidito ya cumplieron su condena y ambos siguen allí en la cárcel de la pica ¿por qué siguen allí? porque desde allí construyeron una logística para cometer extorsiones secuestros sicariatos en toda en todo el estado monaga desde allí es su base de operaciones y ellos están cómodos en ese en ese penal en ese espacio porque suponemos que los tantos enemigos que tienen afuera no lo pueden no los pueden alcanzar allí en la cárcel de la pica donde tienen una logística tanto de seguridad como de para cometer sus actos delictivos y estas personas que ya cumplieron parcialmente o que ya deberían estar en libertad siguen allí en las instalaciones de la pica porque es donde tienen sus negocios aquí hay más ustedes saben que cuando existía esa situación de los pranes los periodistas de sucesos describimos cómo es esa estructura y esa estructura se llama carro y el que maneja el carro es el pran el pran principal el principal también le decían en algunas ocasiones ese carro está conformado por una especie de gabinete donde hay luceros donde hay lugartenientes los luceros son los que avisan los lugartenientes son los que pueden sustituir en algún momento al líder principal y pueden salir a la calle a hacer operaciones especiales en el caso de Pedro Rapidito él tenía a sus hermanos Cael Juan y María González Mata tenía a estos hermanos como integrantes de su gobierno estos hermanos que en algún momento fueron procesados y ya les voy a contar eso y fueron sobreseídos en el proceso penal estos hermanos junto con Pedro Rapidito fueron detenidos el 14 de febrero de 2014 ojo 14 de febrero de 2014 día en que una comisión del 6 CPC allanó la residencia de la familia Mata González ubicada en la población del tejero estado Monagas en esa vivienda consiguieron porciones de droga cocaína y marihuana y dos armas de fuego estoy sacando estos datos de la sentencia que del tribunal de Monagas donde hablan o explican en detalle el proceso penal seguido a Pedro Rapidito y sus hermanos este sujeto Pedro Rapidito admitió los hechos y la admisión de los hechos conlleva automáticamente inmediatamente a la imposición de una condena esto ocurrió en el tribunal primero de juicio de Monagas donde le impusieron la pena de nueve años y cuatro meses de prisión según sentencia publicada el 22 de abril del año 2014 en ese mismo acto judicial se deja constancia el sobreseguimiento otorgado a los hermanos de Pedro Rapidito es decir Pedro Rapidito admite los hechos salen en libertad sus hermanos no tienen ya más nada que ver con la justicia pero él los convoca para que le acompañen en el pranato dentro de la cárcel de la pica él no confía en más nadie sino en sus hermanos y estos hermanos viven allí dentro de la cárcel de la pica yo no sé si esa situación se modificó a raíz de un operativo que la ministra Mireles Contreras hizo recientemente de eso vamos a hablar pero sigo con la cronología desde allí desde ese paranato de Pedro el Rapidito se comete una doble acción delictiva una acción delictiva contra sus compañeros de reclusión a quienes les vende la comida les vende la botellita de agua les vende las llamadas les vende la posibilidad o le cobra por la posibilidad de que un familiar le traiga alimentos cocidos o que un familiar lo visite o que un hijo o hija lo visite hay una tabla de precios para todo ese tipo de servicio y eso es lo que hace lo que controla Pedro Rapidito dentro de la cárcel de La Pica según las investigaciones y el otro brazo delictivo de este sujeto es ejecutado por células que él tiene en los distintos municipios del estado Monaga hay varias referencias de la prensa regional que dan cuenta de secuestros y los colegas periodistas informados sobre la situación delictiva del estado Monaga siempre contextualizan diciendo que tal o cual secuestrado fue secuestrado valga la redundancia por órdenes de Pedro Rapidito seguramente se tratan de víctimas que no pagaron la vacuna a tiempo etcétera etcétera en la prensa regional de Monaga los colegas han documentado esta situación aquí hay un detalle por eso les decía originalmente que tenemos informaciones extraoficiales y oficiales en relación al paranato de Pedro Rapidito allí en la cárcel de La Pica los alimentos que él vende dentro de ese penal provienen de Mercal y Pedeval que son organismos que son componentes digamos diseñados por las políticas del gobierno nacional para suplir para proveer de alimento a una cantidad de personas que digamos de bajos recursos que lo necesitan y aquí se presenta o se presentó una dirección con una persona que estuvo al frente de la cárcel de la pica identificado como Francisco José Marcano esta persona era el enlace presuntamente entre Pedro Rapidito y Mercal y Pedevalo las organizaciones que estuviesen administrando los alimentos subsidiados ¿cómo comprobamos esto? ¿por qué yo digo esto? porque el 22 de marzo pasado el fiscal general Tarek William Saha informó a través de sus redes sociales la detención de esta persona de Francisco José Marcano quien fue director de la cárcel de la pica junto con otros cinco funcionarios de la almacenadora de alimentos del estado Sucre esto fue anunciado por el fiscal general el día 12 de marzo en sus redes sociales en esa ocasión Saak dijo que los detenidos están presuntamente implicados en el desvío a galpones privados de gandolas de alimentos de la gobernación para ser comercializados ilegalmente eso según lo que dice el máximo representante del ministerio público ahora algunas de estos colaboradores familiares de Pedro Rapidito se creen con la capacidad vamos a decirlo así de participar o de influir en la política del estado Monagas y por qué digo esto el pasado 21 de agosto del 2021 ellos grabaron un video y lo lanzaron por sus redes sociales respaldando determinadas opciones candidaturales para conmira a las elecciones regionales de ese año ese video allí colocamos algunas imágenes no creo conveniente colocar el sonido bueno en el sonido refieren su apoyo a los candidatos del chavismo del estado Monaga tanto para la gobernación como para la alcaldía del municipio Maturín y el video lo graban dentro de la cárcel de La Pica teniendo allí debajo a la población reclusa allí están viendo esas imágenes que en su momento se hicieron virales me estoy refiriendo agosto del 2021 quienes aparecen en ese video en el video habla Juan González Mata y a su lado Pablo González hermanos de alias Pedro Rapidito esta gente que está entronizada en la cárcel de La Pica repito se cree con la capacidad y se cree con la autoridad moral de influir en la política del estado Monagas para que se den una idea de hasta dónde llegan sus tentáculos como en toda estructura de poder siempre surgen las conspiraciones y vamos a decirlo aquí estructura de poder formada o dirigida por líderes negativos o estructura de poder de la que nosotros conocemos del poder establecido legítimamente en toda en toda estructura de poder a su alrededor se tejen muchas conspiraciones la que existe en la cárcel de Monagas no escapó a ese criterio porque la madrugada del 30 de mayo quisieron destronar quisieron desplazar del poder a alias Pedro el Rapidito y allí es donde surge esta reyerta que les comenté al principio con saldo de 6 privados de libertad heridos y 2 fallecidos 3 días después de ese episodio de esa reyerta no hubo información oficial pero 3 días después concretamente el 3 de junio la ministra para el servicio penitenciario Mireles Contreras anunció informó a través de su cuenta twitter que iniciaba una atención jurídica voy a leerlo textualmente que iniciaba una jornada de atención integral jurídica en el centro penitenciario de Monagas donde participan más de 150 funcionarios entre fiscales del ministerio público jueces y defensores públicos al día siguiente de haberse iniciado esa jornada de atención integral la ministra Contreras ofreció un balance de las jornadas y dijo que se celebraron ojo 69 actos judiciales 326 atenciones jurídicas y se otorgaron 68 libertades hasta allí lo oficial aquí yo traigo un dato extraoficial según según el cual Pedro Rapidito fue beneficiado con una de esas medidas de libertad ojo yo estoy basándome en fuentes en testigos que tuvieron en este operativo otros dicen que Pedro Rapidito fue trasladado a otro centro penitenciario del país que no me lo supieron decir cuál es para destronar su poderío dentro de la cárcel de la pica y que la única condición que él pedía era que dejaran libre a sus hermanos que le servían de soporte logístico allí en las actividades delictivas dentro de la cárcel de la pica no tengo el desenlace de estas negociaciones pero si la información es que Pedro Rapidito ya no está dentro de la cárcel de la pica ejerciendo supranato fue trasladado fue objeto de una medida de estas que se dieron en el marco de esta atención de este operativo dentro de la cárcel de la pica ejecutado por el ministerio para el servicio penitenciario con el auxilio del tribunal supremo de justicia el ministerio público y la defensa pública incluso la ministra para el servicio penitenciario exhibió algunas fotografías porque ella estuvo también de visita en el Nelson Mandela en el establecimiento que queda al lado de la pica junto con la presidenta de la sala penal del tribunal supremo de justicia la magistrada Elsa gómez yo quiero dejar el tema hasta aquí porque como ven hacen falta muchos datos para concluir esta historia la historia del pranato de pedro rapidito allí en la cárcel de la pica que comenzó con su reclusión en el año 2014 y aparentemente concluyó hace pocas horas con su traslado a otro establecimiento o con una medida de libertad porque ya su su condena de nueve años y cuatro meses estaba próxima a cumplirse en el año 2023 quiero dejarlo hasta allí para seguir montado en la investigación y volver con nuevos hallazgos sobre el pranato de pedro rapidito en la cárcel de la pica si este programa fue de su agrado dele me gusta suscríbase y active la campanita para que lleguen todas las notificaciones de este espacio y los demás programas que transmite las 24 horas del día laiguana punto tv que dios los bendiga laiguana punto tv la verdad